Acabó la fase de grupos y acabó con Uruguay y Chile peleando hasta el final por el premio gordo que se estaban disputando, que era ser primeros de su grupo, lo cual les permitiría ir a jugar contra nosotros en cuartos de final, nosotros que somos el gran postrecito de los cuartos de final, la galletita, la cerecita de cuartos, ya que, vamos a ser sinceros, es bastante más probable que Uruguay nos gane a nosotros a que Uruguay le gane a Colombia. ¡Viva Chile! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva Chile! Sobre todo tomando en cuenta los antecedentes previos que tenemos. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo el partido entre Uruguay y Chile? La verdad es que estuvo bastante más igualado de lo que se puede pensar, y si tomamos en cuenta que Chile salió a jugar sin Arturo Vidal, sin Fuensalida, que son dos jugadores muy importantes para la banda derecha de Chile en el caso de Fuensalida, y para el medio campo de Chile, en el caso de Vidal, me parece que hicieron una presentación bastante buena, hasta el gol de Cavani que llegó en el minuto 81, ya. Pero esto no quita que creo que al final Uruguay supo armar bastante bien su sistema tomando en cuenta la ausencia de Matías Vecino, que ya lo dije en un video anterior, creo que Matías Vecino es más importante de lo que se piensa en el sistema de Uruguay, y que hayan podido llevarlo a cabo usando algo que yo había mencionado antes, que era centralizar más la posición del Odeiro, por ahí meter a Fede Valverde, que creo que lo hizo bastante bien, el chico bastante joven que juega en el Real Madrid, a veces está rotando ahí en el medio campo. Creo que en ese aspecto Uruguay supo manejar el partido tomando en cuenta las limitaciones que podía tener sin Matías Vecino, y Chile por su lado hizo lo mismo. El gol me parece que llega más que todo aprovechando la calidad técnica que puede tener Edinson Cavani en ataque, una calidad técnica que Chile en Nicolás Castillo no tiene, por ejemplo, y que creo que hubiera sido bastante mejor que trataran de dejar a Eduardo Vargas hasta el final, que si bien no es tan fuerte físicamente, debido a que no es tan alto, me parece que la labor que sabe cumplir bastante bien, no tanto como el referente de área, sino como el apoyo principal de Alexis Sánchez, o el apoyo principal de Charles Aránguez, es muy importante para que Chile pueda progresar bien en ataque. Yo creo que Rueda, que ha hecho bastante bien Rueda la Copa América, antes de la Copa América todos los chilenos odiaban a Rueda, nadie lo quería dirigiendo a la selección, todos decían que era un estafador, un charlatán, que no sabía lo que está haciendo con la selección chilena, que estaba convocando un montón de jugadores experimentando, lo cual era cierto. Rueda convocó muchísimos jugadores de Chile después de que se quedaron fuera del Mundial, para ver si podía armar una nueva generación. Por ahí hay algo de material, pero todavía está muy verde para tratar de hacer una selección competitiva para la Copa América, así que por esto lleva jugadores de mucha más experiencia, como el propio Fuen Salida, al cual yo apoyé bastante que convoquen a Fuen Salida para la selección chilena, porque creo que es el mejor jugador de la liga de Chile, y cuando lo haces jugar en la selección chilena, su nivel sube aún más, acompañando jugadores como Alexis Sánchez. Pero en el partido de ahora, Rueda hace un cambio táctico bastante importante, creo yo, que es empezar jugando con una línea de tres centrales, cinco mediocampistas, y arriba Alexis Sánchez con Eduardo Vargas, que es algo que termina generando que Uruguay no se encuentre bien cómodo en el primer tiempo, ya que Chile le pobla un montón el mediocampo, y si yo se le sumabas que Gary Medel subía cada rato al mediocampo para presionar y para fastidiar a Cavani y a Suárez, ya te das cuenta de que la generación de jugadores de Uruguay fue muy poca, y más si no estaba Matías Vecino. Así que por ese lado creo que Rueda afrontó bastante bien el partido. Me parece que a pesar de que no hubieron goles durante mucho tiempo, que una de las cosas más interesantes que vi fue ese singular pollo que entró en el segundo tiempo para tratar de desconcentrar a los jugadores, que supongo que algunos lo habrán llegado a ver, deben haber fotos por ahí por internet también. Y Suárez pidiendo mano por la mano de arquero, que Suárez quejándose porque el arquero usó la mano para tapar un remate, eso sí me hizo gracioso. Creo que Uruguay, en base a lo que tiene, ha generado una selección extremadamente competitiva, que cuando se le presiona demasiado alto pueden tener problemas y terminan recurriendo mucho a la dependencia de las figuras de Suárez y Cavani. Suárez creo que está en una clara decadencia de su nivel. Ya tiene 32 años, va a cumplir creo que 33 dentro de poco. Eso obviamente no es el mismo Luis Suárez de hace 4 o 8 años, cuando estaban en el Mundial de Brasil, en el Mundial en la Copa América del 2015. No es el mismo jugadores. Han pasado bastante tiempo, pero se sigue manteniendo como alguien bastante importante, sobre todo por lo que genera en los defensas rivales. Y si eso le sumas que está acompañado por Cavani, que probablemente es el mejor delantero de Sudamérica junto con Duván Zapata, ahora mismo en la Copa América, si hiciera un once ideal estarían Edinson Cavani y Duván Zapata, ya tienes un equipo bastante bien conformado. Se va bastante bien Uruguay a los cuartos de final, Perú lo tendrá extremadamente difícil. Creo que las posibilidades de ganarle a Uruguay en un partido de 1 a 1, un partido de muerte súbita, es muy complicado. Yo sinceramente no veo a Perú derrotando a Uruguay el sábado, incluso si es que cambiamos varias cosas que hemos estado haciendo mal. Hablaremos después tal vez de la ausencia de Farfán, o que se podría armar un mejor equipo sin Farfán y Guerrero al mismo tiempo, tratar de volver al 4-2-3-1 clásico, ya se verá eso después. Luego también está el partido de Ecuador y Japón, que se mataron entre ellos, en realidad se eliminaron juntos. Como que Japón y Ecuador se abrazaron y dijeron, nos vamos a ir juntos de esta Copa América, y en el empate terminaron yéndose así. Y los que más celebraron este empate fueron los paraguayos que estaban en el hotel. Muy tranquilos, ellos viendo la televisión. Y se da algo que a mí me parece muy curioso. La Copa América debe ser el torneo con la fase de grupos más fácil del mundo. Porque que un equipo con solo dos puntos pueda pasar la fase de grupos me parece increíble. Y ya me dirás tú de que no, que le estoy quitando méritos a los que sí pasaron y tal, pero vamos, en la Copa América participan 12 equipos, y en la primera fase solo se van 4. Tienes que hacerlo muy mal para irte en la primera fase de la Copa América. Muy, muy mal o tener muy mala suerte. Y la verdad es que Paraguay termina pasando la fase de grupos sin saber prácticamente cómo. Lo más méritos que tuvo fue empatar contra Qatar, y luego el empate que le pudo arrancar a Argentina, que puede ser lo más meritorio que hicieron. Pero luego de eso, en cuanto a resultados, no le fue muy bien. Sin embargo, ahí van a estar. Mientras Ecuador, que al bolillo Gómez style, que están tratando de llevando jugadores antiguísimos, como Arturo Mina, que no sé qué hace jugando en la selección ecuatoriana, no sé qué hacer boleda de suplente dando partidos, recién lo ponen ahora, y resulta que era sorpresa. El mejor central que tiene Ecuador estaba en la banca, que era arboleda. Que lo analizamos aquí en el video de Ecuador, y era de lejos el mejor central que tenía Ecuador. Pero el bolillo Gómez no lo vio de esa manera. Él lo vio más como que, yo prefiero confiar en mis viejos, yo prefiero confiar en los que tienen experiencia. No, no funciona tanto así en realidad. Y entiendo mucho a los ecuatorianos que deben estar muy molestos con el rendimiento de la selección ecuatoriana en la Copa América, porque tenían para mucho más que eso. Tenían para mucho más. Yo espero que... No soy tanto de echarle 100% la culpa al entrenador, pero en este caso creo que sí sería bueno que hagan un cambio de entrenador con otra mentalidad un poquito más moderna. Que apuesten más por los jóvenes, por el cambio de esquema, no tanto ir al fútbol ese de antaño, de ser simplemente un equipo que va para adelante, pelotazos, van para arriba, para abajo, defensa, 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 y táctica, esquemas, juego asociado, ese tipo de cosas, muy poquito. Creo que necesitarían cambiar de entrenador muy rápidamente. Y Japón creo que hizo gol. Yo era Nakayima. Yo hablé bastante de Nakayima antes de que empiece la Copa América. Creo que es el mejor jugador de Japón. Y creo que hicieron una buena copa. De hecho, a mí me hubiera gustado que Japón clasifique y vaya a jugar con Brasil los cuartos de final. Probablemente hubieran perdido. Pero creo que estaban haciendo después de cómo perdieron feo contra Chile, cómo se levantaron con el partido contra Uruguay, que le empataron increíblemente. Y ahora que estaban así de ganarle Ecuador y lamentablemente no se les dio para ellos. Me hubiera gustado que traten de pasar, pero lamentablemente no fue así. Y los que van a celebrar esta vez son los paraguayos, que espero que les vaya muy bien en los cuartos de final. Luego también tenemos el partido de Argentina y Catar. Argentina que tuvo un mérito muy grande porque ganó un partido donde Messi no jugó bien. Que es algo que no ha pasado hace muchísimo tiempo con Argentina. Hace mucho tiempo Argentina se volvió extremadamente Messi dependiente. Y en este partido con Catar, que ya, vamos a pisar tierra. Catar es Catar. Así como Chile no se fue por las nubes por golear a Japón, Argentina no se debería ir por las nubes por ganarle a Catar, que es una selección de nivel bueno, creo yo, con un buen proyecto, pero no deja de ser. Una selección sin experiencia, poco experimentada en el mundo este sudamericano, con el bar que se demora tres minutos cada vez que se usa, con los jugadores que entran más fuerte que en otras ligas. Un mundo muy diferente para ellos, pero aún así creo que hicieron una buena presentación. Yo los volvería a invitar a la siguiente Copa del próximo año, que creo que va a ser así, porque creo que estarán mucho más curtidos de los que llegaron aquí. Tal vez si les hubiera tocado en otro grupo hubieran avanzado más, pero al menos Argentina creo que... Con Argentina no jugaron con la misma confianza con la que jugaron contra, por ejemplo, contra Paraguay. Contra Paraguay creo que hicieron un muy buen partido. Y ahora contra Argentina cometieron errores tontos, como el del primer gol de Lautaro Martínez, que el arquero le regala la pelota a Lautaro, para que él pueda ir simplemente y meter el gol prácticamente a placer. Y este fallo nace de la idea de Catar, de querer jugar siempre por abajo. El arquero es el primer pase del equipo, lo cual me parece muy bien. Lo cual me parece muy bien. No creo que esto debería demonizar la idea de Catar, que es la idea que tienen y se les respeta totalmente. Y si la quieren usar y la aprenden a usar bien, pueden ser una selección muy fuerte, de cara al Mundial que va a ser en Catar, que creo que ese es su gran objetivo, dar una buena imagen en el Mundial de 2022, si están trabajando desde ahora. Así que me parece bien que vengan a jugar contra nosotros, equipo de Sudamérica, y empezar a tener más experiencia con equipos de todo el mundo. Mientras que Argentina llega a los cuartos de final, como yo ya dije que iba a pasar, Argentina tendría que pasar muchas cosas para que Argentina no vaya a cuartos de final, porque como ya les dije, es difícil no pasar los fases de grupos de la Copa América. Tienes que hacerlo muy mal para que eso no pase. Y Argentina, por muy mal que esté, así sea por jugadores y por el talento individual que puede tener Messi, que puede tener Agüero, que puede tener Lantara Martínez, que puede tener Depol, que puede tener Acuña, van a pasar. Y al final fue así. Se consiguieron la victoria que tanto querían, más o menos igual que en el Mundial, donde necesitaban una victoria contra Nigeria para poder pasar. Aquí la consiguieron contra Qatar y van a estar en los cuartos de final contra Venezuela. Y eso va a ser todo por ahora. El siguiente video lo sacaremos, espero que mañana o el miércoles, probablemente mañana tal vez, vamos a estar hablando también de las llaves de cuarto de final y vamos a seguir con la Copa América todos, todos, todos los días. Puedes dejarme todo lo que quieras en comentarios y os seré muy feliz de leerte y sobre todo de responder. Esto fue Mase del Gol, yo soy Alex y nos vemos.